Héctor tiene 12 años y desde hace cuatro meses la vida le puso una prueba difícil, luchar contra el cáncer. Reto que está superando con fuerza y amor, como reconocimiento a su tenacidad, logró ser Policía Federal por un día. Hoy estamos ante verdaderos héroes, estos niños y niñas que a nosotros nos están nutriendo de fortaleza, de grandeza espiritual que necesitamos los policías en nuestro día a día. En total fueron 14 los menores que portaron con orgullo el uniforme, gorra e insignias, que les permitieron formar parte de la policía. Kalef, Alexis, Ricardo, Brandon, Jacqueline, Patricia, Juan Carlos, Rubén, Pedro, Héctor, Luis, Daphne y Oscar, ustedes también son héroes, ustedes por la vida, porque tienen la voluntad, fuerza y apoyo para combatir el cáncer. En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer, la presidenta del Sistema Estatal DIF, Dinora López de Gali, reafirmó el compromiso con el bienestar de la niñez poblana y sus familias. Pidió a la población acudir al médico ante cualquier signo de alerta. Pero la mayoría de los casos es curable si se detecta en etapas tempranas. Por ello, es importante reiterarles la importancia de vigilar cualquier síntoma y acudir de inmediato al médico para recibir un tratamiento oportuno. El evento se realizó en el Hospital para el Niño Poblano, considerado el mejor nosocomio para atender este tipo de casos, y es el único que cuenta con la unidad de trasplante de médula ósea, uno de los principales tratamientos para atacar la leucemia. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.